Que suene Luisito ese acordeón ¡Ay, venes! Hoy preparo mis cosas, me voy para siempre Dejándote Me quiero marcharme, me voy de tu vida Para no volver Te llevo guardando en mi corazón Toda la pasión Lo mejor es recuerdo Me llevo tu historia y todo tu amor Te quieras para él, tu verbo que Ya te olvidaste de mí, yo sé por qué Pero que seas feliz Que te vaya bien Jamás escuchará mi nombre Sin tu amor estoy perdido Estoy muerto en vida Ya no tengo salida Rompiste mi sueño Acabaste con mi vida Y hoy me doy cuenta Que tu amor fue una fantasía Hoy preparo mis cosas, me voy para siempre Dejándote Me quiero marcharme, me voy de tu vida Para no volver Me llevo guardando en mi corazón Toda la pasión Lo mejor es recuerdo Lo mejor es recuerdo Me llevo tu historia y todo tu amor ¿De qué era para el amor? ¿De qué era para él? ¿De qué era para el amor? Y hoy me doy cuenta Que tu amor fue una fantasía Y hoy me doy cuenta Que tu amor fue una fantasía Música 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 Música